El principio de este tema es pa' pedir disculpas A todo aquel que primero te conoce y luego busque Que el creyente de Dios, aún confío en la humanidad Pero tuve que convertirme en lo que soy pa' coronar ¿Y qué más da? Si vivo en una maldita sociedad Donde un vehículo del año es más prioritario que estudiar Mucha gente se va a quillar con el contenido de este dico Pero me convertí en un papa para con la fe hacerme rico Yo soy el papa Montana, yo soy el papa Montana Con ella me quito mi gana, con ella me busco la lana Yo soy el papa Montana, yo soy el papa Montana Con ella me quito la gana, con ella me busco mi lana Tengo dos cueros que se disfrazan de monja Con una me baseo y la otra me enrola la hoja Yo le doy duro que la dejo coja Hacen un trío, se almuerda el cherío y la cama se moja Tengo dos cueros que se disfrazan de monja Con una me baseo y la otra me enrola la hoja ¿Qué? Yo le doy duro que la dejo coja Hacen un trío, se almuerda el cherío y la cama se moja Yo soy pini contra mega Me crucifican porque puse dos monjas pa' giace La puse a mariconiar, hicimos un trío, la puse a dace El pecado reina con nosotros, pase lo que pase Lee la biblia, vendrán cosas peores, ve cogiendo clase Yo soy el Papa Montana, Papa Montana Hago, hago lo que me da la gana, lo que me da la gana Aquí nadie es sano, aquí nadie es sana Mataron Osama, imagínate matarte a ti, quiero una rana Yeah, mi diablo la quería sin trío y trajimos a su amiga la mala Le dimos pile moly, la llevé a la cama y comenzamos a disfrutala Yo soy el Papa Montana y me gustan las orgías con todas las hermanas Si el diablo no puede aguantala, el fuego no puede quemala Quiero más, más de dos, quiero tres Sin apagar la luz, yo lo hago de rayos Y voy a mamar dos armas en un rebus Cállate perra, guanadú, voy a hacer que te venga y te dé un patatú La monja la mojo, siento que me ahogo nadando entre con esa bombola Terminando, rompen el culo, salgo del vaticano y cojo pa' la cuora Debajo de la batola, cargo diez pistolas Mi monaguillo controla un punto de droga Peleado cuando oye mi disco sale pa' la calle a hacer su diablura Yo prendo un tabaco y no le paro a na' porque yo sé que tú te das Averigua pa' que no hayas que adivinar qué te puede pasar Saca piel, oye tu verso y ponte a calcular La altura que te lleva a Chelo Cha Papa Montana, ven a controlar Yo le doy duro que la dejo coja Tengo dos cueros que se disfrazan de moja Con una me vacío y la otra me enrola la hoja Yo le doy duro que la dejo coja Haceme un trío, se almuerda el cherío y la cama se moja Tengo dos cueros que se disfrazan de moja Con una me vacío y la otra me enrola la hoja Yo le doy duro que la dejo coja Haceme un trío, se almuerda el cherío y la cama se moja A esta perra la paso a buscar y la meto en mi cama La meto en mi cama, picando la grama Pa' raparle y quitarle esa gana Se vienen como una bandida, bebiendo patillas Se ponen loquilla Con el polvo blanco que ella se maquilla Ella dice que tengo la vaina bacana Que yo soy su papa y Montana Una noche de sexo y de blones Dándole al pelo sin condones Se me ponen en todas posiciones Esos culos me gustan, valen millones Repartiendo paquetes por los callejones Con las conexiones Yo soy el papa Montana Yo soy el papa Montana Con ella me quito mi gana Con ella me busco la lana Yo soy el papa Montana Yo soy el papa Montana Con ella me quito la gana Con ella me busco mi lana Con aguillo donde está la ofrenda Y la hierba en role uno y prenda Tráigame una monja que me atienda Y mi pistola pa' que me defienda Un trago de Genesis puro A la monja le doy maduro Yo la pongo en cuatro a lo oscuro Y créeme que heavy la torturo El convento está vacío Aquí anda el peregrino huelío El sacerdote quillao porque nada más hay droga Y él le ha comío Santa puta que dona su fruta De parda se confiesa y disfruta Era virgen pero ahora le gusta A cualquiera lo de computa Yo soy el papa Montana Mi carro saco esta pila de lana Me doy un resort toda la semana Y me muevo de Punta Cana pa' La Habana Cargo pilas de toneladas Hasta abajo de la sotana Uno le llega a tu el oro manito Soy el papa Montana Tengo dos cueros Que se disfrazan de monja Con una me baseo Y la otra me enrola la hoja Yo le doy duro que la dejo coja Hacemos un trío Salmo el lecherío y la cama se moja Tengo dos cueros Que se disfrazan de monja Con una me baseo Y la otra me enrola la hoja Yo le doy duro que la dejo coja Hacemos un trío Salmo el lecherío y la cama se moja Yo soy químico Ultramega Y ando con el único blanquito que es tigre Delincuente Beltré Domino 선생님 Trename Trename